Cristo creyó en vergüenza de los hombres y mujeres Cristo creyó en vergüenza de los hombres y mujeres y para todos los seres quiso la felicidad sabiendo que la unidad que sabe que es compartir a su pueblo quiso unir como guía y peregrinos con nuestra planeta vino a enseñarnos a vivir con nuestra planeta vino a enseñarnos a vivir Cristo al ejercer su oficio experimentó el dolor porque a veces el amor requiere del sacrificio y cuando entendió propicio a su pueblo redimido sabiendo que iba a sufrir dejó que se le matara lo hizo solamente para enseñarnos a vivir lo hizo solamente para enseñarnos a vivir pero en este mundo ha visto injusticias, desengaños pero en este mundo ha visto injusticias, desengaños cumplió más de dos mil años y aún no entendemos a Cristo en esta verdad insisto porque tiene que venir a este mundo tantas veces un niño de nueve veces ¡Gracias!